Roque Espaillat, a juzgar por sus propias palabras y si las fuésemos a tomar como válidas, salió de abajo de la patada. Tras ser abordado por la prensa, tras salir de su citación en Santiago, él dijo que ese tema ya estaba cerrado y que a partir de entonces lo que quedaba era un largo camino en donde él reveló que está iniciando el proceso para legalizar un nuevo partido político. Es el camino que le queda porque después de ese drama con Ramfis Trujillo, uno no imagina que otro partido minoritario pudiese entrar en acuerdos con él porque aquí el punto es que él en su momento pues hizo público un problema interno que se estaba dando entre él y la organización de Ramfis Trujillo y eso lo hace vender como un elemento inestable o de no confiar. Ahora bien, el fenómeno, porque no se le puede decir de otra forma, va a ser su propio partido político. Esto es algo que en el palacio no se esperaban y ya de inmediato el hombre comenzó con el tema de la reforma fiscal y dijo categórica y explícitamente que el presidente, yo no voy a citar lo que dijo Roque porque de verdad soy yo feo, muy feo. Ahora, Roque Espaillat tiene que saber que ese problema que él tiene con ese empresario en Santiago será un gran obstáculo a la hora de tratar de legalizar o formalizar ese partido político y que tiene que verse a su vez en el espejo de otros líderes minoritarios y emergentes en república dominicana que hablan de democracia pero que cuando usted examina sus partidos hacia adentro se percata, descubre una estructura rígida, tan rígida que no se respira nada relativo o inherente a la democracia ahí dentro. El gran error que cometen los líderes de los partidos minoritarios en república dominicana es no dotar esas estructuras de dinamismo para que el que está allí sienta que puede ascender en ese partido y ese sentido de ascenso se convierte en un agente multiplicador porque todo el mundo quiere estar allí donde siente que puede seguir escalando hacia arriba pero los partidos minoritarios no son nada de eso todo lo contrario a los partidos convencionales que usted ya conoce PLD, PRD, PRM en donde ciertamente al menos en teoría hay un diagrama de ascenso o más bien un flujo de ascenso usted entra, trata de hacer carrera, en la práctica caerle bien a algún dinosaurio para que lo apadrine y comenzar su ascenso pero Roque es para allá y aquí yo voy a ser honesto, yo le deseo efecto en eso porque si yo me he pasado los últimos años criticando al PLD y al PRM la conclusión lógica de esas críticas es yo ver gente nueva, lo quiero ver a él, quiero ver a Carlos Peña y quiero ver también a Fernando Abreu de Única Vía como rostros emergentes porque en el caso de Omar, aunque tiene su singularidad no se puede decir que se parece a Leonel al menos en teoría no queda claro que sea, que exista un parecido pero Omar se corresponde con un linaje político, aunque a él le asista su individualidad no podemos tapar el sol con un dedo pero además, la democracia garantiza que habrá tiempo para todos 4 o 8 años para Omar, no sé 4 o 8 años para Fernando Abreu, no sé 4 o 8 años para el cobrador, no sé cuándo, pero bueno es un fenómeno, es un fenómeno que demostró que se puede echar el pulso al poder porque sé 1.4% que él sacó, aunque Ramfis también dice que hay mucho ahí de la estructura de su partido pero en todo caso lo importante es que es una votación dura de miles de personas que no se dejaron comprar miles de personas que no se vendieron ahora, lo que me han dicho es que el tema del cobrador y Nuria Piera sigue en pie oigan bien esto el tema de Nuria Piera y el cobrador sigue en pie ¿qué significa esto? que ella va a seguir haciendo reportajes y él seguirá en pie con la demanda no sé en qué punto se pudiese dar un entendimiento entre ambos para que eso quede así porque yo me digo ven acá pero Nuria periodismo de investigación contra la corrupción el cobrador está contra la corrupción ¿por qué se pelean entre sí? ¿por qué se pelean entre sí Nuria Piera y el cobrador? si Roque Espallate entiende que tiene la verdad en sus manos lo único que tiene que hacer es hacerse la llegada a Nuria señores yo no me no me adhiero a ese rechazo a priori a la reforma fiscal yo más bien diría vamos a negociar pero parte de mi adquiescencia a esa reforma está supeditado a que se suspenda el relajo de los 400 millones de dólares que se gastan al año en asistencia social a los vecinos el presidente dice que eso es gratis bueno presidente eso es gratis para ellos pero si no lo pagan ellos entonces lo pagamos nosotros así que en última instancia gratis no es o sea vamos a ver en esta reforma que bajaderos podemos buscar que por cierto reforma fiscal es un concepto muy amplio aquí a lo que se está haciendo presión es al tema tributario o sea el tema de los impuestos por lo tanto el nombre correcto debería ser reforma tributaria farmacia medical gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medical gbc la de nosotros los dominicanos yo lo veo para mi respeto a la audiencia hubiese sido que la tableta no hubiese estado no porque la gente que te sigue vamos a hacer una pruebita la gente que te sigue someteme a prueba con todos los argumentos la gente pero escucha la gente que te sigue la gente que te sigue a ti te ve como un intelectual apuesta a tu intelecto no quiere verte a ti haciendo un recall de cualquier cosa ¿me pasa a qué? a tu cerebro bueno pero yo te hago yo te hago una yo te hago una pregunta a ti ahora te voy a hacer una pregunta te voy a hacer una pregunta ¿cuántos niños nacieron en la República Dominicana ayer? no José o sea eso yo te hago una pregunta ¿cuántos nacieron? no no sé está bien ¿cuántos? tú puedes hacer pero oye tú puedes hacer 100 que yo no voy a saber ¿cuántos nuevos infectados por COVID tiene Nueva York? no no sé entonces ves entonces para eso tú si estás debatiendo con alguien y respetas a la audiencia al interlocutor tú dices eso no es necesario claro porque eso es su preferencia tú estás en argumentaciones así como tú acabas de preguntar no 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 así como tú acabas de preguntarme eso pero para tú montar tus argumentos tú lo tienes que montar en datos exacto entonces tú no lo tienes que tener en la cabeza esos datos esa data tú necesitas tenerla somatizada tú no vas a ver en ningún debate de categoría histórica tú no vas a ver eso pero si tú te pones a ver el debate ¿laje tenía una mascota? una mascota una mascota de apuntes no 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 de apuntes no 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 tenía datos y para aquel que necesitaba apuntar en el debate apunta aquí imagino que algunas pifias ah tú te imaginas algunas pifias tuyas ah tú te imaginas y porque él no las graba en su mente y las anota pifias es lo que tú vas a decir el novia futuro no es lo que está haciendo es lo que está haciendo son notas y está revisando notas que tiene escritas ahí yo en ningún momento le dije déjame ver esa mascota porque a mí no me interesa eso tú puedes llevar el debate oye todas las herramientas que tú quieras a mí no me interesa oye lo que yo le dije yo le dije a Santiago él andaba como con 13 personas ¿sabes lo que yo le dije? si alguno más quiere subir ahí que venga cuando terminó el debate yo hablé brevemente con Agustín Laje y él me dijo vamos a volver en algún momento a debatir esto no es personal me dijo yo le dije claro yo reconozco que esto no es personal también pienso lo mismo que tú en ese aspecto y le dije oye lo que le dije y se lo posteé en Twitter y está ahí le dije si tú dejas de lado algunas ideas preconcebidas que tienes tú puedes ser uno de los grandes intelectuales en América Latina ¿por qué? porque hay algunas ideas de las que él defiende que no tienen sustentación y entonces una de ellas por ejemplo el tema del sexo el sexo es un proceso biológico en constante evolución el sexo no tiene un carácter fijo pétreo no lo tiene tráeme una persona a mí que me lo demuestre que no lo tiene ¿no te has preguntado por qué en República Dominicana no existe esa cultura de la investigación? claro viejo por el modelo educativo que tenemos tenemos un modelo educativo que heredamos de la España medieval de la España medieval de la España de la Inquisición de la España oscurantista y ese modelo está basado en dos principios la filosofía atomista de Santo Tomás de Aquino y la escolástica que pone la creencia por encima de la razón y ahí está el problema permíteme completarte la historia y revelarte esta parte de la trama José ningún país del mundo donde su élite empresarial sea importadora de productos va a existir una cultura de investigación porque por ejemplo si tú te estudias los fundamentos el nacimiento del MIT de Massachusetts ¿cuál es? hacer que todo gran hallazgo científico fruto de la investigación termine convertido en un bien o servicio para las masas no tenemos una cultura de investigación porque a nuestra élite empresarial que es importadora de productos no le interesa el resultado de esa cultura de investigación ¿cuál es ese? o simplemente que el productor local va a tener conocimiento autóctono para producir él mismo los productos que le van a hacer competencia a los que importan esos grandes empresarios te hago una pregunta una pregunta que yo la hago yo provoco con esto y nadie me quiere responder ¿por qué ningún país de América Latina se ha desarrollado? hay países de América Latina en vías de desarrollo México yo no te pregunte no 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 me lo maquille no me lo maquille no 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 yo quiero que tú me digas mil cuatrocientos o sea la televisión a color escúchame mil cuatrocientos que en Estados Unidos eso no tiene que ver nada con el desarrollo mil cuatrocientos mil cuatrocientos noventa y dos nosotros nos convertimos a la cultura occidental por España con el tema del descubrimiento de América por parte de la Europa la llegada ¿por qué? o la llegada de los europeos a América ¿por qué ningún país desde mil cuatrocientos noventa y dos para acá se ha podido desarrollar? ¿por qué no tiene indicadores de desarrollo estandarizados según el sistema de Naciones Unidas? Muchos te dirán por el hecho de que las grandes potencias europeas y Estados Unidos explotaron América Latina pero mi respuesta revisionista tiene que ver con el paradigma que abrazamos en este lado del mundo ¿tú quieres que yo te diga cuál es esa es mi versión está bien no hay problema ahora ¿tú quieres que yo te diga cuáles son mis conclusiones de por qué ningún país latinoamericano no se ha podido desarrollar ni se va a desarrollar porque no invertimos sin investigación ahora te acabo de explicar te acabo de decir hace 10 minutos te dije tenemos una élite empresarial que es importadora el empresario lo que es es racional hace lo que le conviene ahora aquí tenemos mercantilistas no capitalistas mercantilistas oye lo que pasa oye lo que pasa yo te empecé diciendo hace unos momentos que la filosofía educativa de América Latina de República Dominicana y de América está basada en la creencia no en la ciencia entonces hay un sociólogo Max Weber Max Weber que creó que escribió un libro que se llama protestantismo la ética protestante ética protestante y el capitalismo la ética protestante y el capitalismo ¿dónde está la diferencia en América hay dos países desarrollados? dos está en Canadá y está Estados Unidos ¿cuál es la diferencia de Canadá y Estados Unidos con el resto de América? el modelo educativo que allá está basado en los principios del protestantismo y en América Latina está basado en los principios del catolicismo romano y esa es la única oye la única diferencia la única diferencia que hay en América entre los países desarrollados y los países subdesarrollados es el tipo de religión José para cerrar ese tema y entrar en lo local que me lo estás evadiendo no no para nada yo no he evadido tema ¿quién te ha dicho a ti que el cristianismo incluso hoy día representa una retranca en el plano científico si del cristianismo fue que surgió todo eso no pues yo no he dicho eso yo estoy diciendo que el cristianismo es lo que estimuló el desarrollo en Norteamérica y el catolicismo romano lo frenó aquí no el cristianismo el cristianismo es que lo impulsa según McWeber el concepto de trabajo el concepto de valor el concepto de dinero el concepto de crédito el concepto de ética el concepto de mentira el concepto de verdad te has preguntado te has preguntado por qué ha sido tan difícil erradicar o que olvidemos el cristianismo dos mil años después es un paradigma exitoso el más escritoso no no el más no el más es un paradigma exitoso ¿sabes por qué? es un paradigma exitoso pero el acuérdate que lo último nuevo que produjo el la religión el cristianismo lo último nuevo se produce con el nacimiento del paradigma hace dos mil veinte años nada que tenga dos mil veinte años es nuevo ahora en el mil quinientos doce dieciocho el cristianismo produjo una reforma que se llama el protestantismo de Lutero que es el acontecimiento sociológico que crea la modernidad es un desafío a la iglesia y entonces ese protestantismo que provocó después hay un tema político todas las revoluciones europeas hay unos príncipes que querían liberarse del dominio de la iglesia católica en Alemania y agitaron por ahí para romper ese yugo yo no sé eso pudiera ser alguna teoría competida no no ahora oye lo que si yo sé yo sé lo tengo documentado en liderazgo responsable en la teoría política que estoy construyendo dice que las protestas de Lutero son el primer la primera denuncia de corrupción de la edad moderna y que fue lo que interesante planteamiento que fue lo que denunció Lutero Lutero denunció que los ricos que le pagaban a la iglesia podían comprar la comisión de sus pecados las famosas indulgencias entonces él leyó la biblia porque la lee el segundo elemento que define la edad moderna por la imprenta de Gutenberg de 1454 pero recuerda que en aquel entonces la gente común no tenía acceso a la biblia porque estaba en latín atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado y y y y y y y